¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video especial por los 5 años de GNG Y bueno, como vamos a estar con esto de la nostalgia, vamos a pasar también el intro viejito Y bueno, como pudieron ver no ha cambiado mucho, pero creo que se lee un poquito mejor Y bueno, quería hacer este video por varias cosas, entre ellas recordar un poquito cómo han sido los inicios del canal El camino que me ha llevado hasta este punto Y también agradecerles a todos ustedes por todo el apoyo que le han dado al canal durante estos 5 años Les aseguro que hace 5 años haciendo videos como este La mejor manera de reclutar personas para tu tribu, brincar sobre ellos Me imaginaba que iba a estar tanto tiempo frente a la cámara y disfrutando haciéndolo Ha habido un montón de cosas que han pasado en el canal Varios videos en donde se han experimentado una que otra cosa como pantallas verdes Este juego nos va a transportar a la bella ciudad de Belfort Cómo también sobrevivir a algunos accidentes Cómo el realmente no tener una frase de inicio y simplemente decir ¿Qué tal y bienvenidos? 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 ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo video de G? Cómo también fracasar al intentar hacer algo con las manos al momento de decir el nombre de GNG 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 ¿Y cómo lidiar con el hecho de que de repente uno se traba al estar hablando? Vamos a intentar algo nuevo y esta vez vamos a enseñarles... La verdad es que ha sido un largo camino, aún tengo mucho que aprender, aún hay mucho que el canal pudiera dar un brinco en la calidad, pero la verdad estoy feliz de haber pasado de esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer Top 5 de Geek Night Games. A lo que ustedes pueden ver y espero disfrutar al día de hoy. Y es que también, como dije al inicio, quiero hacer este video para darles unas gracias enormes a todos los que han estado, ya sea desde el inicio o desde ayer que se suscribieron. La verdad es que cada uno de ustedes sigue dándome ánimos para seguir haciendo el contenido. Y mientras haya algunos de ustedes que disfruten lo que se hace aquí, que voy a seguir y mientras la energía me dé también. Y es que el canal me ha permitido compartirles mi pasión. La verdad es que yo desde antes del canal tenía la inquietud de hacer un poquito de contenido de juegos de mesa. Empecé con un blog que no voy a decir cómo lo pueden encontrar, si lo encuentran qué bueno, pero les voy a pasar un poquito de lo que estuve haciendo ahí en el 2017 antes de que GNG naciera. Como pueden ver eran muchas reseñas escritas con algunas fotos bajadas de internet. Más que nada quería externar mi gusto, lo que pensaba por los juegos y creo que era una manera fácil en ese entonces de hacerlo. Después me compré una cámara, no se pudo hacer de todo el canal porque no estaba feliz con lo que estaba grabando. Y hasta después ya finalmente Aldo me dio la patadita que necesitaba. Empezó el canal hace 5 años, exactamente el 17 de julio es cuando se sube el primer video de GNG. Y desde entonces hasta hoy pues he estado intentando compartirles mi pasión por los juegos. Y tratar de darles videos que les sirvan, ya sea para que simplemente conozcan más juegos o conozcan más sobre el hobby. O que conozcan juegos que a lo mejor a mí no me gustan pero ustedes sí. Y el hecho de ponérselos frente a la cámara es lo que les ayuda a descubrirlos y disfrutarlos. Sin duda alguna tener el canal me ha dado muchísimo. Me ha dado muchos amigos que no hubiera conocido de otra forma. Podría enumerar a todos pero sí sería algo largo. Sin embargo en algunos videos pasados ya se han dado cuenta y también cuando me ven salir en canales de ellos. Pues es muy padre estar conviviendo con todas estas personas que se encargan de igualmente difundir el hobby. Y también están tan apasionados como uno. Sin duda alguna una de las cosas que más he disfrutado también es la oportunidad de poder ir a las expos que se han hecho. Cómo ha ido creciendo el hobby en el país. Y también tener la oportunidad de conocer y platicar a todas estas personas que pues son las que están llevando el estandarte de los juegos de mesa. Gente que igual que yo disfruta el pasatiempo. Y desde luego también aunque no pasa tan seguido. Pero de todas formas el hecho de que me encuentren, me saludan, me piden una foto. Honestamente todavía siento raro cuando alguien me pide una foto. Pero la verdad es que disfruto muchísimo conocer y ponerle cara a todas esas personas que luego dejan un comentario. Lo que simplemente registran una manita arriba o un view. Saber que a esas personas les gusta lo que está en GNG me motiva a intentar darles todavía algo mejor. Y es por eso también que me gustaría pedirles que comentaran abajo qué me les gustaría ver en GNG. Qué de lo que ya se hace les gustaría ver más. Qué de lo que no se hace les gustaría que se empezara a hacer. La verdad hay cosas que se han dejado un poquito de lado. Ya sea por cuestiones técnicas o por tiempo. Una de las cosas que disfruto bastante es jugar en línea. Pero algunas veces no se traslada bien al momento de pues estarlo transmitiendo. O no es tan interactivo como me gustaría que fuera. Sin embargo pues es algo que se ha hecho en el canal. Y que espero retomar de alguna forma. La verdad es que sacar un video a la semana durante 5 años no ha sido nada sencillo. Hay veces que me golpeo la cabeza pensando de qué hablar. Hay otras veces que simplemente los temas surgen rápido. Recuerdo todavía cuando Sheriff of Nothingham era mi juego favorito de toda la vida. Entonces por ejemplo ahora que soy un fanático de Vital la Cerda. Así como cuando te hablan de un buen vino o de una buena pieza de arte. Necesitas saber qué es un juego la cerda. Entonces también comenten aquí abajito si hay algún top 5 que quieren que rehaga. Que quieren que actualice. Así como lo hice con el video de los top 5 cooperativos. Que por aquí voy a dejar el link. La verdad meter todo lo que se ha vivido en estos años en tan poquito tiempo es un reto monumental. Pues espero les haya traído un poquito de nostalgia si me han acompañado desde los inicios. Y si no pues de todas formas para que se den una idea de cómo empezamos y cómo estamos ahorita. Y sus propios ojos y oídos porque el audio era una de las cosas que más nos costaba. Puedan juzgar estos 5 años de GNG. Yo sé que sueno a disco rayado. Pero nuevamente quiero cerrar el video agradeciendo absolutamente todas las personas que han hecho esto posible. Las personas que se suscriben, que comentan, que le dan un like a una foto en Instagram, que comparten los posts. Todos ustedes que me hacen ver que GNG ya ha crecido más de simplemente este cuarto y la pasión de esta persona. Y que después de estos 5 años y algunas cosas que han pasado muy recientemente. Creo que hay nueva energía en mí para poder continuar con el proyecto. Y espero poder seguir trayéndoles contenido que ustedes puedan disfrutar, que les sea útil. Y que desde luego pueda transmitirles todo mi gusto y pasión por este pasatiempo. Y nada, si te gustó este video y quieres ver los 5 años de contenido que hay en el canal. Por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.